Hola, ¿cómo están? Hola. Somos Alexa y Andrés, bienvenidos a Adulto Diseño. Bienvenidos. Yo soy interiorista, yo estudié interiorismo e intervención de espacios. Yo era jugador de fútbol profesional. Yo jugaba en el Junior, vivíamos en Barranquilla. Luego, pues, nació Julietica. Tuvimos una para, obviamente, porque el comienzo de la situación de Julieta no fue fácil. Bueno, Julieta tiene parálisis cerebral. La parálisis cerebral, digamos, que compromete su parte cognitiva. Entonces, Julieta es una niña que lleva un clic cinco años, pero, pues, o sea, no se sienta, ella se alimenta por gastroestomía, por lo tanto, no camina, no habla. O sea, muchas cosas que un niño a su edad, pues, normalmente ya hace. Queremos hacer el tratamiento de células madre, el cual no nos garantiza nada. O sea, el tratamiento no nos dice, Julieta, te va a caminar, te va a hablar, te va a comer. No, son unas posibilidades. Entonces, nosotros, pues, queremos quemar esas posibilidades. Queremos, y tenemos mucha fe de que ella va a lograr una independencia, que en un futuro ella pueda bañarse, comer, vestirse, hacer todo sola, sin necesidad de que alguien se lo haga. Entonces, digamos que esa es como nuestra expectativa en cuanto al tratamiento de células madre. Dulce y Diseño nace como un hobby. Después de que ya llega Julieta, lo vemos como una opción de trabajo muy buena, porque podemos trabajarlo desde casa, podemos estar al cuidado de nuestra niña. La subasta se va a realizar el 5 de diciembre en el Murato Cabaret. La subasta nace por el tema del tratamiento de Julieta, porque es un tratamiento, pues, de alto costo. Nosotros, a Julietica, de nuestra parte, con nuestro esfuerzo, siempre hemos intentado brindarle lo mejor a ella, que ha estado dentro de nuestras posibilidades. Pero este tratamiento ya es muy costoso. Entonces, vimos la necesidad de hacer algo diferente, pero pues apoyándonos en el tema del fútbol, de tantos compañeros que tuve yo, que gracias a Dios andan muy bien ellos. Pues como decirles, ve, chicos, apóyenos con una camiseta de ustedes que son tan queridos por la gente acá en Colombia y de algunos de sus compañeros a ver que queremos hacer esto. Todos dijeron que enseguida, que con el mayor de los gustos, enviaron sus camisetas. Nosotros pensábamos hacer algo muy pequeño, o sea, algo más privado, solo de amigos. Pero Dios es muy bueno y Julietica ha entrado, ha tenido mucha gracia y las personas se han ido uniendo al nivel que hoy en día la subasta ya tomó otro camino. O sea, ya gracias también a los amigos, a Iván Vélez, a Carlos Valdés, al DJ Morfis, a la gente de Evans, a José, a Carlos, al Mulato, el Mono. Todos fueron llegando y diciendo, venga, vamos a hacer algo diferente, podemos hacer algo tal, algo más grande. Y así nació su vasta show, todo por mi Julieta. Que lo que busca es recaudar fondos para poder hacer el tratamiento a la niña. Aquí les presentamos a Julieta. La finalidad de todos estos eventos es para poder brindarle a esta princesa su tratamiento. Por favor, acompáñenos. Invítanos, Julieta, invítanos. Díganle, los esperamos el 5 de diciembre en el Mulato Cabaret, 7 de la noche. Las boletas las pueden conseguir en Colboletos, en su página oficial, en las tiendas físicas. Bueno, en el 661-1111. Recuerden que vamos a tener al Mono, a la Bruja Yoselina, a Swing Latino. Esperamos que nos acompañen y que vengan y puedan ofertar por las camisetas. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!